El obispo de la ciudad siria de Alepo ha pasado unos días en España y ha concedido una entrevista a Televisión Española. Nos ha contado la difícil situación que se vive en Siria tras más de cinco años de guerra. Cerca de 300.000 personas han muerto ya en aquel país. La conocían como la suiza de Oriente Medio, pero hoy Alepo es una de las ciudades más castigadas por la guerra. Bombardeos continuos día tras día. En el último mes más de 30.000 personas han huido de Alepo. La guerra ha destruido todo. Imagina una ciudad de dos millones sin agua, sin electricidad. No sabemos nunca cuándo nos van a bombardear, nos cuenta. Dice que la situación es especialmente dramática para los cristianos. En Alepo había 160.000. Ya solo quedan 20.000. Si la guerra continúa no quedarán más cristianos en Siria. Si la guerra continúa no quedarán más cristianos en Siria. Estos grupos islámicos fanáticos nos dicen que piden a los cristianos que abandonen su fe, que se conviertan al Islam. Cuando dicen que quieren seguir siendo cristianos los asesinan. La orden de los trinitarios que colabora con él en Siria le ha traído a Madrid para contar juntos lo que sucede. Cuando estás por allí te llama la atención mucho la cantidad de jóvenes que hay por las calles. Mirando entre las basuras, mirando entre los escombros, el Estado Islámico lo que está haciendo es captándolos. Le está convenciendo, dándole dineros, dándole mujeres y es lo que está agrandando las filas del Estado Islámico. En algo más de cinco años de guerra, cinco millones de personas han huido de Siria y han muerto, según Naciones Unidas, cerca de 300.000. Se preguntan cuántos más tienen que morir para que se pare ya la guerra en Siria.